Buenas tardes jóvenes, pues vamos a revisar la actividad que se dejó esta ocasión en la mañana, ¿verdad? Era que nos dirigiéramos a nuestro libro en la página 39, que leyéramos este pedacito de texto para que tuviéramos la noción de lo que quería referirse a la actividad y es referente a los puntos de vista en los distintos textos. Los puntos de vista se refieren a la opinión que tenemos respecto a la información que hemos leído y que podemos emitir ahora una opinión basada en esta información verídica y no nada más en supuestas creencias o solamente decir, pues yo creo esto, ¿verdad? En opiniones que no están fundamentadas, pues. El día de hoy, entonces, esta era la actividad que íbamos a leer primero el ejemplo y después con nuestros textos, que ya tenemos nuestra recopilación de los tres textos, vamos a marcar en qué parte de la información podemos encontrar puntos de vista de los autores y las vamos a marcar con color o con marca textos, lo vamos a subrayar, perdón, y posteriormente íbamos a dar respuesta a las preguntas y al finalizar nuestra actividad, ahora sí, en base a nuestro tema, cuál es la opinión que yo tengo al respecto, ¿ok? Bueno, dice por ahí nuestro libro, entonces, además de la información, los datos y los hechos que incluyen los textos, en ellos también encontramos el punto de vista del autor que expresa su postura o su opinión acerca del tema que está exponiendo. En la opinión personal hay que considerar que los autores se basan en el conocimiento que tienen sobre la realidad que plantean y en lo que han investigado, no solamente en su posición, sino en lo que ya ellos también han investigado y ahora lo dan a conocer a un público, ¿verdad? Asimismo reflejan su mentalidad, su ideología y sus costumbres. Su postura puede ser objetiva, es decir, basada en lo realista, o su objetiva representada en lo que piensan y sienten, ¿ok? Leer el siguiente fragmento tomado del texto, el impacto de los estereotipos y los roles del género en México. Eso que veíamos el día de ayer en la tabla y en la gráfica, ¿verdad? En donde decía que generalmente las mujeres debemos de tolerar que los hombres tengan más apertura para realizar algunas acciones o incluso donde dice que debemos obedecer a las órdenes de los esposos, ¿verdad? Dice por ahí, el 43% de las mujeres que no sufren violencia contestó que una buena esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él ordene. Sin embargo, entre las que sufren violencia por parte de su pareja, la proporción es menor, un 36%. Esto podría evidenciar que la obediencia hacia el esposo genera menos violencia en la pareja, además de constatar que la asignación de los estereotipos continúa vigente en nuestra sociedad y que desafortunadamente marcando pautas de conducta en detrimento de las mujeres. Fíjate bien, con este cuadro, con esta información que yo tuve, yo ya puedo emitir una opinión según el texto, entonces, y de acuerdo a las estadísticas que marca esta pequeña información. Entonces, según el texto, las mujeres, para evitar tener problemas dentro del hogar y evitar la violencia, ¿debemos seguir las órdenes que nos marcan o que nos dicen los hombres? Entonces, algunas diremos, sí, pues para evitar tener problemas, ¿verdad? Algunas otras decimos, pero ¿por qué? Tiene que haber igualdad, ¿verdad? Este es un punto de vista, una opinión que va a salir de las creencias, ideologías o de acuerdo a la forma de cómo te educaron, de los valores que te inculcaron. Y tú ya puedes emitir una opinión en base a lo que crees, a lo que sientes, a lo que consideras, pero también en base a la proporción de la información que hay aquí. Fíjate bien, el 43% de las mujeres que no sufren violencia considera que debe de obedecer a su pareja y solo el 36% de las mujeres dicen que en algunas ocasiones no debe de seguirse o no debe de obedecerse a todo lo que se dice del hombre. Bueno, ¿será que las mujeres son menos violentadas en este 36%? O más bien, ¿será que estas mujeres, solamente el 36% del 43% de las mujeres son las que se atreven a levantar la voz y evitar que sean violentadas dentro de sus hogares? Esto depende de la ideología, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tú puedes emitir una opinión, al igual que cualquier autor, pero siempre fundamentado en lo que ha encontrado en su investigación. Ahora dicen que nosotros ahora vamos a encontrar o vamos a hacer lo mismo dentro de nuestra investigación. En mi caso, te vuelvo a repetir, yo tengo el tema del dengue. Yo no encontré mucha controversia, la verdad, porque en mis fuentes, todas mis fuentes decían que, que por ejemplo, que por ejemplo, la enfermedad esta, pues puede causar la muerte, que los síntomas son los mismos, ¿verdad? Que los síntomas pueden ser, ay, no, aquí no es donde tengo la tablita, que los síntomas pueden ser referentes al dolor abdominal, el dolor de cabeza, la fibra acelerada, o más bien la alta temperatura. Y no hubo mucha, mucha diferencia entre la información que encontré en una fuente y en otra. Sin embargo, si yo lo analizo y escuchara otro tipo de fuente, quizá encontraría que algunas personas consideran que el mosquito del dengue únicamente lo vamos a encontrar en lugares en donde hay agua estancada. Y te das cuenta que yo ya te he comentado que según mi información dice que en lugares donde hay agua estancada, sí, efectivamente, pero que hay un proceso para que este mosquito se desprenda de ahí. Primero se implanta el huevecillo, luego la larva y poco a poquito. Es un proceso para que este dengue se vaya creando ahí. No es como que de la noche a la mañana llegó el mosquito, me picó y ya. No, más bien es un proceso. Y si nosotros tomamos en cuenta tapar estos objetos, estos trastes con agua, podríamos sin duda disminuir, ¿verdad? La posibilidad de contraer este tipo de virus a nuestro cuerpo. O incluso, acuérdate que mi información también decía que estos pequeños mosquitos también pueden provenir de otros animales, ¿sí? Entonces, eso fue lo único que yo pude encontrar, que me aportó otra fuente, pero no hubo ninguna contradicción, ¿verdad? Por lo tanto... Ah, y otra cosa se me estaba pasando. Entonces, cuando generalmente los autores emitieron una opinión, acuérdate que, como te comentaba en la mañana, usan lo que son las comillas, ¿verdad? Y en mi texto, pues desafortunadamente no encontré nada de eso, porque mi información fue sustentada principalmente en organizaciones y la información entonces, ahora sí que es en general, no fue proveniente específicamente de un doctor y ese doctor emite un punto de vista personal. Sí, esa fue la actividad del día de hoy. Y entonces, en cuanto a la pregunta de que si los autores de los distintos... Perdón, la opinión de los autores se sustenta en la información expuesta, pues claro, ¿sí? Te vuelvo a repetir, la opinión de estos autores debe de estar fundamentada en lo que han investigado y no en meras suposiciones. Entonces, esto fue lo del día de la clase de hoy. El día de mañana continuamos con nuestra actividad. Si te das cuenta, estamos ya así de elaborar ya nuestro cartel. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que descanses. ¡Gracias! ¡Gracias!